Si despierto mañana, será una gran oportunidad de ser una persona diferente, Amable, humilde y justa, no pensaré en el rencor, la ventaja no buscaré, Trataré con amor a las personas, a los animales no maltrataré, Trabajaré lo que me corresponde, dejaré a un lado la pereza, Buscaré corregir mis errores, reconoceré cuando me equivoque, Mis opiniones no serán necias, el respeto estará por delante, A los adultos tendré consideración, siempre pensaré antes de hablar, No gritaré, ni me sentiré superior, la amabilidad llevaré a mi lado, No pensaré en el yo primero, lo racista se me quitará, No responderé las ofensas, caminaré por donde está permitido, No, estaré al pendiente para ayudar, no practicaré el soborno, Claro está, que lograrlo será difícil, pero lo intentaré, y quizá lo logre, Solo así me sentiré útil, y feliz, entonces pensaré, que por fin, estoy madurando.